Música Yo un poquito más paño Un nota que era guapo para reventar Cinco minutos, vacilón Arreglando, vámonos Para irse de marcha Pero vacilón, vacilón Y se va de marcha ¿Vale? Y la cogió Una harta de grande Yo no sé, mira, harta tía A la cama Mira, mira, mira Mira a él Bueno, total ¿Esto es para dónde va, Iván? En YouTube ¿Esto es para dónde va, Iván? Niño El canal es Fale La cogió un hortaco Una borrachera del canal Y amanece con un dolor de cabeza De muerte A todo lo largo de la cama Atravestado de la cama Con una saca del copón Y hace así Mira para el lado Y ve a una tía Un montón de gorda Acostada en pelota Al lado de él Claro, y el tío asustado Mira para el lado Y dice La tía Toda la barriga llena de sangre Torco, neoye, no sangre Le llegaba la sangre Hasta la rodilla Claro, el tío se levanta Con el resacón El dolor de cabeza Se va para el cuarto de baño Como pueda, andando Entra en el cuarto baño Enciende la luz Se mira al espejo Y se ve toda la boca llena de sangre Y el tío Y ahora por aquí Tenía un hilo colgando Un hilo Y el tío Ay, ay, mamita Que se ha aumentado el polero Ay, por Dios Ay, que se ha aumentado el polero ¡Ah! 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 ¡Ah!